Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardos, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Hola, ¿qué tal? De parte de todo el equipo técnico y de producción reciban una cordial bienvenida a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Quien les habla es Mario Pineda y a continuación las noticias más relevantes del día. Comencemos. En regionales, desde la plazoleta de la cultura de Maracay, el programa Pueblo Legislador, con la presencia del diputado Ricardo Molina, llevó a cabo la rendición de cuentas de su trabajo en la Asamblea Nacional, además de conmemorar el tercer aniversario de la partida física del expresidente Hugo Chávez. Terminando el programa Pueblo Legislador de hoy, aquí en la plazoleta de la cultura en Maracay, donde hemos tratado los temas de actualidad, la rendición de cuentas de nuestro trabajo en la Asamblea Nacional, también conmemorando el tercer aniversario de la partida de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, advirtiendo sobre las serias amenazas que hiciera el gobernador de Amazonas, amenazas de muerte a nuestro hermano, diputado Héctor Rodríguez, advirtiendo también sobre el plan violento que la derecha venezolana está intentando reavivar en todo el territorio nacional. Lisbeth Nieto, jefa de Vialidad del municipio Francisco Linares Alcántara, le notificó a los usuarios linarenses que no paguen el aumento de pasaje de transporte, el cual calificó como ilegal y que se está haciendo arbitrariamente. Notificándole a nuestros usuarios y a nuestro pueblo linarenses que no paguen ese aumento ilegal que se está haciendo arbitrariamente lo que son las líneas que hacen vida en nuestro municipio. Hemos venido haciendo unas mesas de trabajo con ellos, los hemos respetado en todos los acuerdos que ellos han hecho, pero notificaron el viernes que hubo una reunión en Caracas y nosotros estábamos esperando las actas. Esas actas no han sido llevadas a las entes competentes. Nosotros les notificamos a ellos que si las actas existen nosotros vamos a aceptar el aumento. Por su parte, la presidenta de la Cámara Municipal de Francisco Linares Alcántara, Keila Perentena, también estuvo presente en dicho punto informativo. El día de hoy nos encontramos aquí en la esquina de La Cachapera dando un punto informativo a todos los usuarios del aumento ilegal por segunda vez que hace el municipio de Linares Alcántara. El año pasado el aumento gaseteado es 15 bolívares, hicimos un acuerdo por el mes de diciembre y no se quedó en 20 bolívares. Hoy amanecen cobrando 50 en su urbano y 40 urbanos y no podemos permitir eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos manifestándoles? A los transportistas. Si eso queda en gaseta y llega desde Caracas, pues cuenten con la Cámara Municipal en todo el apoyo. En otras notas, con pancartas en mano, un grupo de personas cerró parcialmente la avenida intercomunal Maracay Turmero en horas de la mañana solicitando la pronta intervención del mercado mayorista de La Morita por irregularidades en ventas de alimentos. Esta manifestación popular aquí en la avenida intercomunal donde las CLP, los consejos comunales, las VCH, los colectivos del municipio Francisco Linares Alcántara y el pueblo de Mariño nos hemos presentado con la finalidad de exigir la pronta intervención del mercado mayorista y la renuncia de todos sus directivos. Reclamando un derecho constitucional que tenemos todos los venezolanos y la venezolana como lo es el derecho a la alimentación. Hemos estado en varias instancias tocando las puertas solicitando la intervención directa de este espacio como lo es el mercado mayorista de acá del estado de Aragua. Miembros del sindicato SUBSEA manifestaron debido al problema de cancelación del salario y además por el problema de los insumos que presentan desde hace unos meses, señalando que el hospital se ha mantenido porque les pone en corazón a lo que hacen. Estamos aquí, aparte de nuestro salario, para protestar respecto a los insumos. Allí en el hospital estamos trabajando nosotros, trabajadores, con las uñas. El hospital se ha mantenido debido a que nosotros le ponemos corazón al hospital. En la parte de camarera hay que comprar de lo que es cloro, desinfectante, jabón para poder mantener el hospital limpio. Nos encontramos aquí, como se puede apreciar, un grupo de trabajadores del municipio Zamora protestando debido a que en el mes de febrero no se nos ha cancelado nuestro salario correspondiente. El hospital Rangel cobró la primera quincena, pero la red ambulatoria no ha cobrado la primera quincena ni la segunda quincena del mes de febrero, tanto obreros, empleados, médicos. Y la problemática es la siguiente, hermanos. En el día de hoy nos encontramos tomando acciones debido a lo que nos viene recurriendo desde hace un mes, que es el problema de la cancelación del salario como tal. O sea, hemos tomado esta iniciativa porque, como le decimos nosotros a nuestro chamo, a nuestra familia, que no tenemos dinero para comprar alimentos o movilizarnos a nivel de transporte. Entonces, bueno, visto las circunstancias y aunado a esto, hemos llamado a la representación de la Corporación de Salud y la información que se maneja directamente de la administración del Estado, es que no hay dinero para la misma. Cambiamos de tema. En horas de la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa con las mujeres de Avanzada Progresista Aragua para hablar sobre la conmemoración del Día de la Mujer, el cual se celebrará en el día de mañana. El evento se trata del Día de la Mujer. Mañana celebramos la conmemoración del Día de la Mujer. Y aquí en Venezuela creo que no hay nada que celebrar. Nuestras mujeres, en vez de estar alegres, estamos llorando. Estamos tristes por una Venezuela que tiene una profunda crisis económica, social y política. Esta crisis, desde Avanzada Progresista hacemos un llamado a la unidad nacional, al diálogo, a que debemos sentarnos todos los sectores, porque esta crisis afecta a todas las mujeres, sin distingo político. Y nuestro equipo reporteril salió a las calles para conocer de los aragüeños sus opiniones con respecto al posible nuevo aumento del pasaje. Escuchemos sus respuestas. No, si aumentaron la gasolina es lógico, que tienen que aumentar el pasaje. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero mira, me parece que no, porque supuestamente aumentó la gasolina, pero le aumentaron 20 centavos, 20 bolívares, no sé, un real. Y supuestamente habían dicho que hasta el presidente dijo que eso no iba a afectar en nada. Y fíjense, si lo hacen, ya en Santa Rita no fueron 20, fueron 50. O sea, están 50 bolívares. Entonces nosotros nos hicieron un aumento de que de un 25 y vamos a pagar casi un 50 en pasaje. Entonces yo relativamente me parece que no debería ser. Bueno, si aumentó el gas hoy, lo más seguro es que los transportistas lo vayan a aumentar. No se consiguen cauchos, no se consiguen repuestos. Y obviamente para ellos mantener sus costos, me imagino que tienen que subirlo. Es una cosa que es lógica. Los cauchos se consiguen revendidos. Las baterías tampoco se consiguen, se consiguen revendidas. Me imagino que todo eso va a un costo que ellos tienen que aumentarlo. No, de verdad que no sé mucho, pero con el aumento de la gasolina y eso, todos sabían que iban a aumentar el pasaje, pero no sé. No, por lo menos hay personas que agarran más de 5 camionetas diarias para movilizarse para el trabajo, a estudiar. Por lo menos yo que soy estudiante también me habían dicho que querían bajar los tickets a 50. Entonces 50 tickets en un mes no te alcanzan ni para dos camionetas diarias. Entonces me parece mal. Bueno, este, para mí, en las que yo me he montado siempre compro 25. Para mí el aumento podría ser... Bueno, sí. Sí, está bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por un lado, por otro no. ¿Por qué por otro no? Por lo menos uno va apurado y entonces uno no tiene el pasaje completo. O sea, no, os juro, tiene que ser eso. ¿Me entiendes? Pero bueno, si ellos decidieron que si aumentó la gasolina subió el pasaje, ya uno no puede hacer más nada por eso. En materia de sucesos, una situación irregular que ocurrió en horas de la mañana de este lunes en la autopista regional del centro, con un transporte de valores blindado, produjo un fuerte congestionamiento vial en ambos sentidos de la transitada arteria vial. Aunque inicialmente en redes sociales se hablaba de un intento de robo e incluso hasta de secuestro al camión blindado, se pudo conocer que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana vieron pasar a la unidad a exceso de velocidad y de forma sospechosa. Trataron de darle la voz de alto, pero varios kilómetros después, específicamente en el 102 sentido Valencia-Caraca, fue que se detuvieron, pero por las mismas medidas de seguridad que le impiden descender de la unidad como es de protocolo de la mayoría de este tipo de empresas, se mantuvieron dentro del vehículo blindado por un buen tiempo. Mientras que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana e incluso la Guardia Nacional Bolivariana que fuertemente custodiaron el lugar, lo que llamó poderosamente la atención de quienes transitaban por el lugar o residían en las adyacencias. Una vez aclarada la situación con las autoridades, progresivamente se restituyó la normalidad del tránsito. Y en una tragedia se convirtió la noche del pasado sábado para la familia Martínez, pues sujetos armados que pretendían despojar de su vehículo a César Enrique Martínez, de 30 años, acabaron con la vida de él y su tía Elsa Mireya Martínez, de 60 años. Aunque familiares conmocionados por lo sucedido no quisieron aportar mayores datos, se pudo conocer que el hecho ocurrió en el sector de San Agustín de la ciudad de Maracay, adyacente a la avenida principal de Los Cedros. Mientras que de los ladrones se perdió la vista y lograron huir después de que sin ningún tipo de contemplación ultimaran a estas personas, se pudo conocer que la dama se encontraba visitando a una pariente enferma y su sobrino la fue a buscar para llevarla a su casa. Pero fueron interceptados por los sujetos que portando armas de fuego los amenazaron a entregar sus pertenencias y el carro en el que se trasladaban. En nacionales, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, informó que los cuerpos de seguridad están en la búsqueda de los supuestos mineros desaparecidos que habrían sido asesinados en una mina ilegal de oro. El mandatario regional indicó que la búsqueda se ha establecido en sectores específicos que fueron indicados por los familiares de los presuntos desaparecidos. De igual forma, Rangel Gómez lamentó que se trate de politizar la situación. A su juicio, se trata de alarmar a la población. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, señaló este lunes que una vez conocido el incidente de Tumeremo, se comunicaron con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel, y se pudo conocer que existe una comisión mixta para investigar y determinar la veracidad de dicha denuncia. La Fuerza Armada, como policiales, investigando en el terreno. Por parte de la Defensoría del Pueblo, desde el primer momento, funcionarios, delegados nuestros, están también en el lugar, han atendido al momento a 10 familiares, a 10 familiares de... De igual forma, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, exigió al Gobierno Nacional esclarecer el caso de los 28 mineros que se encuentran desaparecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar. Capriles enfatizó que el gobierno del estado Bolívar insiste que no ha pasado nada, pero que hay informaciones que indican lo contrario. En tal sentido, señaló que la población venezolana también desconoce el estado de extracción y administración de los recursos minerales del país. Por su parte, Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, expresó que será designada una comisión especial para investigar la desaparición de 28 mineros en el estado Bolívar. Sí, efectivamente. Mañana lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional y vamos a presentar una comisión especial que investigue esto porque un hecho de esta naturaleza no puede la Asamblea Nacional estar sin fijar posición y para nosotros es muy importante que esto se pueda esclarecer cuanto antes. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, aseveró este lunes que no es competencia a la Asamblea Nacional destituir o anular el acto mediante el cual se designe un magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. Tanto en su recorrido como en el dispositivo del fallo, no es competencia de la Asamblea Nacional destituir o anular el acto mediante el cual se designe a un magistrado o magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. Aclaro casi para finalizar, sí tiene competencia la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, de sus diputados y diputadas, con una mayoría calificada de proceder a una remoción de un magistrado o magistrada previo, repito, el respeto al derecho a la defensa en sesión plenaria. Y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, aseguró que en la mesa de la unidad se está buscando un consenso de criterios para el cambio de gobierno. No existe donde tenemos una sala constitucional que trabaja para bloquear cualquier iniciativa por más legal y constitucional que sea, y ante esa realidad nosotros tenemos que unificar los criterios, y en eso estamos trabajando. Recordemos que la mesa de la unidad somos muchos partidos, que cada partido tiene que ponerse de acuerdo, hay liderazgos que están proponiendo, nosotros tenemos ya, vamos para tres semanas, haciendo un ejercicio democrático de diálogo, de concertación, de allanar los caminos, y hoy vamos a continuar en eso. Y si logramos, y una buena vez, ponernos todos de acuerdo en la estrategia y las tácticas que vamos a adelantar para plantearle al ciudadano, al pueblo venezolano, para que nos acompañen o para trabajar juntos. En materia internacional, los 27 expresidentes y exjefes de gobierno, miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas, firmaron un acuerdo en el que solicitan a la Organización de Estados Americanos activar en Venezuela la Carta Democrática Interamericana. A través de un comunicado, IDEA explica que los exmandatarios solicitan a la OEA se inicien los procedimientos de la Carta Democrática Internacional, con el fin de controlar la grave alteración constitucional y democrática que afecta a Venezuela. Las acciones que se han tomado tanto en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también son vetados por los 27 miembros de esta organización. En Colombia, la canciller María Ángela Holguín dijo hoy que ve factible que el 23 de marzo próximo se firmen un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que puede ser parcial o total, tres años después del inicio de las conversaciones. La ministra añadió que el gobierno de Bogotá confía en que la ONU tenga todo listo para cuando se produzca la firma del convenio. Y un camincarce atacó este lunes un tribunal del noresto de Pakistán, provocando la muerte de al menos 13 personas en un atentado reivindicado por los talibanes para vengarse de la ejecución de la semana pasada de un islamista condenado por asesinato. Comenzamos las informaciones deportivas con el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, que fue extraditado hoy a Estados Unidos. Esquivel, de 69 años, desistió el pasado 26 de febrero de la apelación interpuesta en Zurich, en la que se oponía a ser entregado a Estados Unidos y ese mismo día las autoridades helvéticas autorizaron su extradición. En otras noticias, Salomón Rondón anotó el gol 100 de su carrera en Europa para darle la victoria a West Bromwich Albion, 1-0 nada más y nada menos que sobre Manchester United. Y la atleta turca Ganseth Buluk, subcampeona olímpica de 1.500 metros en 2012, fue encontrada culpable de dopaje. Según informaron este lunes varios medios locales, si las sospechas se confirman, significará un duro golpe para el atletismo de Turquía, que habría recibido un importante impulso por la imagen de dos mujeres medallistas en los pasados Juegos Olímpicos. En otras noticias, la tenista rusa María Sharapova ha anunciado este lunes en Los Ángeles que ha dado positivo en un control antidopaje al que se sometió durante el pasado viernes de Australia. La rusa, ganadora de 5 títulos de Grand Slam, lo hizo público durante una rueda de prensa. En nuestra sección de parándula les contamos que el actor venezolano Jorge Reyes anunció este lunes a través de sus redes sociales el nacimiento de su pequeña hija Miranda, producto de su matrimonio con la también actriz colombiana Alejandra Sandoval. Se pudo conocer que la bebé nació por medio de un parto natural y que está completamente sana. El nacimiento de la pequeña coincidió además con el primer aniversario de boda de la pareja. Miranda es la segunda niña para ambos artistas, ya que los dos tienen hijos frutos de sus antiguas relaciones. Para seguir hablando de buenas noticias, se pudo conocer que la madrugada del sábado la cantante Paulina Rubio también dio a luz a su segundo hijo. Según informó la prensa mexicana, el nacimiento del niño tuvo lugar en el hospital Mercy de Miami y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. Y la cantante Taylor Swift y el DJ Calvin Harris celebraron un año como pareja comiendo un pastel casero y colgaron un video en la plataforma Snapchat. La pareja de músicos mantuvo su relación en secreto durante largo tiempo, pero ahora se muestra de forma abierta en imágenes y videos de las redes sociales. Y el cantante venezolano Andy N.G. estuvo de visita por las instalaciones del siglo promocionando su nuevo tema, Lo que esperas de mí. Hola, soy Andy N.G. Estoy promocionando mi nuevo tema llamado Lo que esperas de mí. Comencé hace 15 años en el mundo de la música. Con un tema llamado Toda la Luz, versión original. Luego me adentré un poquito con el bolero ranchero con una canción llamada Si tú te me vas. Luego me retiré por 10 años de la música, en donde me casé, hubo un hijo, estudié derecho, me gradué de abogado, estudié música académica, estudié en la Universidad Experimental de las Artes en Caracas, estudié en Galicia clase de canto, estudié la técnica el speech level singer. Me preparé como músico y tuve la oportunidad de conocer al ex productor de Franco Evita, llamado Luis Romero, y a la gente de él. Estuvo también Josué García, Néstor Serpa, que me están acompañando a hacer los arreglos de esta nueva producción discográfica que estoy haciendo. Y ha dado un tremendo resultado, un resultado muy positivo que era realmente lo que yo estaba buscando durante estos 10 años que estuve de receso. Estuve buscando ese verdadero estilo de Airbnb y lo encontré. Lo encontré y se lo traje hoy para todos ustedes, que espero que disfruten y que les guste, ya que tiene mucho sentimiento, tiene las cadencias armónicas necesarias, juntos y aunadas a la melodía de la letra que conllevan las canciones. Y de verdad es una producción bastante, bastante positiva y con el resultado realmente que yo quería. Tengo un videoclip que está en YouTube, lo pueden ver por escribir en la página AndyNG, Lo que esperas de mí. Este videoclip consta de dos escenas que están paralelas. En una de ellas estoy yo cantando con mi banda y por otra parte está una chica y un chico en un parque, donde se ven y hay unas miradas y un cruce de amor, un flechazo que aparece allí. Y luego la chica se va del parque y luego aparecen unos malhechores que quieren hacerle daño a la chica, pero el chico pues se sacrifica por ese amor que él acaba de conocer. Y trata de pelear contra ellos, pero resulta que termina malherido, golpeado, en el piso desmayado y queda en coma. La chica llama a la ambulancia y lo llevan a la clínica y luego dura un tiempo en coma y ella pues por este gesto de amor que él le hizo, ella también decide sacrificarse y se queda con él en la clínica cuidándolo durante todo el tiempo que permaneció allí en coma y luego que él despierta pues se conocen por primera vez, se enamoran y son felices por siempre. Y mis redes sociales por Instagram y Twitter y Facebook arroba Andy NG oficial, arroba Andy NG oficial. Sí, qué más puedo pedir, qué más puedo decir, los mejores momentos contigo. ¿Ves lo que siento por ti? Intentarlo otra vez y voy a tratar de ser lo que esperas de mí. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Quien tuvo el honor de acompañarles es Marifinida. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube, arroba El Siglo con B. Será hasta mañana en una próxima edición. Es Noticia fue presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardot, Batería Suprimo y la Regional de Seguro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!